Música Mira pinche calizo, sabes que camarada me has quedado mal y me ando cojando, me ando echando a tu vieja Mira, hey Mati Y te lo estoy diciendo de un aviso porque yo no quiero tener buenos contigo Pero mira cuando te vea te voy a dar muchos engalazos Sabes a donde Tu corazón en la chompa Y en la carátula, eso no es más que duele Yo soy un luchador de más o menos de una temperatura cinta negra Con estos puños te voy a matar Si la aguantas Si la aguantas Ahí te lo dejo detallear Cinta negra Con estos puños te voy a matar Si la aguantas Si la aguantas Ahí te lo dejo detallear No, 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 no ¡Gracias!